Hoy volví A recordar Bellos momentos tan eternos No se pueden olvidar Y te sentí Una vez más Cerca de mi pecho Tu recuerdo es tan grande Para dejar de recordar Pasan solo en mi mente Y están presentes Tristes recuerdos y amor Aunque pasan las horas Y aunque me añoras Llevo conmigo el dolor De perderte Mariel De perderte Mariel De perderte Mariel Sol, Sol, Soli De Jesús García De perderte Mariel De perderte Mariel Te sentí una vez más Ser que en mi pecho tu recuerdo es tan grande Para dejar de recordar Pasan con mi mente y están presentes Tristes recuerdos y amor Aunque pasan las horas ya que me añoras Llega conmigo el dolor De perderte Mariel Pasan con mi mente y están presentes Tristes recuerdos y amor Aunque pasan las horas ya que me añoras Llega conmigo el dolor De perderte Mariel 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 Gracias.